Hola, parceros de Youtube, ¿cómo están? Bueno, a petición de algunos usuarios os he traído al tan nombrado Smash Bros. Legado XP, pero en sí, ¿qué es Smash Bros? Legado XP, ¿qué es Super Smash Bros? Legado XP, Legado XP es Super Smash Bros. Legado y el proyecto MXP se unió en un solo megamod. XP trae toda una serie de etapas, nuevos personajes y características de vanguardia, mientras que la herencia tiene la música, la estética, y los trajes que ofrecer. Esta es una acumulación ventilador basado en Proyecto M3-6, pero esta construcción no es la intención de seguir el desarrollo del Proyecto M. ¿Contenido adicional? La respuesta corta es sí. XP es sinónimo de expansión, por lo que siempre estamos buscando maneras de meter aún más contenido en la construcción. ¿Es esta acumulación torneo viable? Respuesta corta. No. Esta acumulación no está destinado a ser utilizado un Proyecto M3-6 torneos, que está destinado a ser una variante Modpack y versión de Proyecto M3-6. ¿Viene una versión ACLIS? ¿Sí? Se denominó Legado XP Elite y se ejecutará en las consolas Wii y ACLIS estándar. Estamos en el proceso de trabajar en eso ahora. Mientras tanto, puede utilizar el método para cargar Letterbomb Legado XP en ACLIS. ¿Se lleva a cabo esta construcción? No, ni mucho menos. Estamos pensando en la adición de características y más contenido. Mirar hacia adelante a las actualizaciones de carácter set de movimiento, así. Y bueno, más información en descripción. ¡Eh, Ave María! Los dejo con Jorge, compañero de mil batallas. Algún día le pagaré. Bien, comenzaremos dirigiéndonos a descripción, ya saben saltar publicidad de Adflip, ya que hay que proteger los links, pero tranquilos eso no les demorará mucho. Recuerden, deben tener WinRat. La descarga demorará el tiempo de velocidad de su internet, tengan eso presente. A continuación mostraré el peso del RAR, que es 2 GB, pero al descomprimir, es de 5 GB aproximadamente. Deben tener el ISO del Smash Bros. versión NTSC en inglés, ya que el parche solo recibe este tipo de ISO. Copiaremos la ISO en la siguiente carpeta. Hay dos carpetas, pero la que nos interesa es la carpeta. Legacy XP. ¡Ajá! Igual dos carpetas, pero la que debemos pegar la ISO es... WBFS. Vaya nombrecito. Luego en build. Luego de haber pegado la ISO, deberemos ejecutarle GAC XP 2.0 Windows. Presionan cualquier tecla, y listones. El programa comenzará a parchear el archivo. Recuerden, este proceso demorará lo que tenga. Que demorar no se impacienten, porque la paciencia es una virtud. Cuando finalice el proceso, aparecerá ese mensaje que ven en pantalla. Bien o luego de tanta espera, aparecerá dos accesos directos. Uno para jugar en línea y el normal eliga en el que les guste. No les puedo mostrar por problemas del PC, pero dejo que los descubran ustedes mismos. Recuerden, este método solo es para los PC. Les dejo la demo demostración. Gracias y hasta la próxima. Y ya saben, alguna pregunta en caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!